Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su canal Psicomaster. ¿Qué tal amigos? El día de hoy te quiero compartir esta información importante, así que por favor acompáñame en la siguiente noticia. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro reemplazando a nuestro amigo Psicomaster porque se encuentra un poco indispuesto. La noticia gira en torno a que el decano del Colegio Médico del Perú ha considerado necesaria la cuarentena para todo aquel que llegue a nuestro país. Miguel Palacios ha considerado necesaria la cuarentena obligatoria de 14 días para toda aquella persona que llegue al Perú desde el 4 de enero. Sin embargo, ha precisado que debe hacerse bajo vigilancia médica debido a la variante británica del coronavirus, es decir, la nueva cepa que llegó desde Gran Bretaña, considerada más contagiosa. De acuerdo a la opinión de Miguel Palacios, la cuarentena en hoteles o centros de aislamiento como la Villa Panamericana permitirá una mejor vigilancia epidemiológica y clínica, ya que con ello se permitirá un posible traslado a un centro médico y también las pruebas de detección de la llamada variante británica. Bien amigos, esta era la noticia que queríamos brindarle a estas horas de la noche. Ya estaremos publicando más videos relacionados. Nos vemos, hasta la próxima.